Muy buenas a todos chicos que tal como estáis bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a mi canal y hoy os traigo aquí Wild War 2 con la nueva expansión Path of Fire y este fin de semana 12 de agosto dejan acceso a la nueva expansión para todo el público de acuerdo y como hacía tiempo que no jugaba y tal llevaba casi un año sin jugar y eso pues vamos a probarla ya que la había estado echando un vistacillo el tráiler y directos que se han hecho en internet y todas esas cosas y la verdad que me había dado regustillo, estaba así un poquito en la cosa en plan de a lo mejor vuelvo a jugar y tal y la verdad es que han metido un montón un montón un montón de cosas un montón de que han cogido y han cogido un terreno enorme 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 parte del Wild War 1 si no me equivoco que es y pues nada pues empezamos aquí lo que habéis visto es como como empieza no sé si empezará así toda la expansión o solo la demo saliendo desde arco del león pues nada la verdad es que de momento no creo que sea solo esto no la demo no sé si nos dejarán fijaos fijaos todo esto al menos que yo sepa es todo esto todo esto de aquí no sé si también esto de aquí también vamos el desierto y el cristal yo sé que está incluido y yo creo que lo que se iba a meter era prácticamente más grande que todo 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 lo que había o sea yo creo que era esto y parte de esto no sé no sé exactamente creo que se va a meter pero vamos ha metido muchas cosillas y tal así que nada vamos a ir viendo que nos trae la demo la beta de la expansión y nada pues si me convence y tal pues me la pillaré y esas cosas así que nada vamos a ver esto trae cosillas bueno si me viene aquí configurado ya no me acuerdo yo de esto supongo que si te ponen defecto pues era lo ideal la verdad es que igual me tenía que haber metido en a mira te dan cositas a ver y yo que traigo que trae mi personaje que trae mi personaje un equipamiento vale por lo que veo este es el báculo que es por lo que veo lo mismo el único que este me da crítico y el otro me da vamos yo he elegido un elementalista porque el que tengo en mi cuenta tengo un elementalista y es el que más he jugado así que es el que más o menos pues un poco controlo más y vamos a ser más o menos el que me acuerdo de las cosas de cómo iban porque tengo guerrero tengo hipnotizador tengo tal pero la verdad es que hay cosillas que ya ni me acuerdo de cómo van el perseker el perseker yo creo que es todo lo que te ha puesto por ese agotador potencia, vitalidad y felicidad y el perseker es que no sé si ponerme valquiria o persek pierdo precisión si me pongo valquiria a ver esto me da la verdad es que esto me da bastantes cosas esto me da 131 139 yo creo que me va a apañar con lo que me dan por defecto y aquí que hay si no no estoy igual bueno después de haber llenado todo el inventario de mierda porque será que hay que decir la mierda a ver que es esto ah pues vamos a usar esto si nos dan un poquito alguna bonificación que otra y bueno y bueno pues vamos a ir al leo ah espérate 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 aquí tengo que quitar cosas de transporte que quiero yo de transporte ahora esto quiero esto y y no sé si dejarme la forma de niebla o ponerme va voy a jugar yo no me acuerdo creo que lo tengo así en el en el otro en el otro la 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 ¡Ay, mierda! Me he confundido, que voy a usar esto. a??? vamos a revir a aquellos que están más lejos Un hombre, bienvenido a la naturaleza de Uriah, y eres el heraldiado de Bazaar, y te puedo ayudar. Él ha decidido que te perdonan por tu interferencia con los 5 estrelladores de la guerra. Pero bueno, que más da, si en total, no tienes que jugarlo, ¿no? Vale, tengo que matar a Leandro de Baltasar, que es el... Bueno, para que no... yo como ya me spoileé en su día, es el tío final de la expansión anterior. Y creo que me voy a sacar esto... Y... vamos a ir... un poquito... ¿Qué es loco? Joder, joder... Por loco, por loco... Mira lo loco... Y... ¿dónde está la otra? No me ha dejado por ahí... No, no, aquí no... Buah... Así que eso con la prisa de apretar todos los botones... Es lo que tiene... Un poquito los botones... Y ya está... En fin... Vamos a ver si podemos reír a este... Y... me parece bien que no me va a dejar... ¿Puah? Me parece bien que no me va a dejar... Mmm... Vamos a ver si vamos a pegar un poco a los compis... ¡Suscríbete al canal! Voy a subir ese volumen un poco, ¿no? Creo que ya está. A ver, me dice... Que tengo que perseguir a Lealdo de Baltasar. Pues, ahora, vamos para allá. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí... Sí, por aquí. Me siento nervioso. Seguí a la pirámide, la sacerdad. Tenemos fuerzas que están por aquí para protegerte. Yo era una vez como tú, con las intenciones nobles. Pero luego, Baltasar me pide como instrumento. ¿Vas solo un púpeta? ¿Tienes una opción? No, la opción fue para mí. Estos monstruos están destruyendo toda la ciudad. ¡Nos ayuden! ¡Sos no me pide como un impacto en la libertad. ¡Esto es el precio de la defiencia! ¡El mundo perdió a los que la defensa! ¡Nos ayuden a todos los días! ¡Tienes una opción! ¡Se siente peligroso! ¡Sos no me pide! ¡No me pide! Y también hay que decirlo que he comentado al principio, no creo que si lo he dicho, igual lo he pensado y no lo he dicho, ya no me acuerdo, pero bueno, no tenemos el equipo con el que hayamos ido avanzando en las pasiones y todo eso, pues claramente me va a costar bastante más, que si me dedico a, aunque tengo que mirar, aunque no se guarden las cosas, igual puedo pasarlas, igual puedo pasarlas del otro aquí, y aunque sea equiparme, y voy un poquito más chato, ver esta porquería que me dan, aunque supongo que aquí, las cosas que te iban dando, al ser una expansión, serán mejores que las que tenías en el anterior, digo yo. No, 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 no. No, 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 no que sea. Mejor hay un poquito completo, porque supongo que me darán puntos todo eso de la nueva pasión y tal. Joder, como pegan estos, ¿no? Lo que estoy viendo es que han reducido, igual lo han hecho antes y yo no me he enterado, porque es lo que hago lo que digo. Llego prácticamente un año sin... Joder, llevo un año sin jugar. Pero, igual, es una situación de que han reducido el... En serio, tío. Bueno, vamos a reintentarlo de nuevo. Vamos a coger esto, nos aprovechamos. ¿Dónde estáis, bichitos? ¿Dónde estáis? Vamos a concentrarnos más. Vamos a concentrar este, que le cae menos vida. Lo que decía, yo creo que esto es esta habilidad. ¿Tormenta? No, tormenta. En este caso del juego. En otros tormentas de hielo, relámpago, lo que sea. Creo que el área lo han reducido. Creo que es la sensación que me da. Oye, no hay misiones aquí, ni ningún logro ni nada, tío. ¿Seguro? Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo... A ver... Caridad, aumento de hectárea... No creo de aquí... Recorrido de recompensadoras y de cristal... No, aparte me tendría que salir por aquí un iconito, digo yo. No sé. Bueno, pues nada, pues ya hemos terminado la primera misión. Así que... Nada, vamos a... Hacer la segunda. Oh, yo creo que... No estoy fuera de control, por supuesto, pero... Tal vez deberías quedarse de vuelta. Sí, por favor. Huxim, tu pierna no se vea bien. No puedo simplemente estar aquí. No está bien. Lo haré esto. Estás ayudando por ayudarme. Bien, bien. Por favor, no dejes que toda la ciudad se pierda en la tierra. Help a los sobrevivientes. Los raptores te van a encontrar cuando están en la ruta. Tienes que. ¿Y tú? Estoy bien. Estaré con mi hermano. Bien. Chau si necesitas algo. ¡Grad! Tengo algo que podría ayudar con esos puestos. Aquí, toma esto. Y bueno, la verdad es que no sé cuánto tiempo llevo por aquí. Pues no hacerlo tampoco es muy largo. Pues... Vamos a empezar por aquí. Y vamos a continuar en el próximo vídeo. A ver... Que tenemos que hacer aquí. Que nos cuentan nuestros amigos nuevos. Y nada chicos. Hasta otra. A ver... Un saludo. Baja... A ver... Deja... A ver... A ver... A ver... También vamos a empezar.